Iba, pero salió creyendo que Dios lo estaba llevando, toca a tu vecino y dile yo no sé para donde voy pero Dios me está llevando Es impresionante, es asombroso, entonces lo saca del lugar, lo siembra en otro lugar Allá le suelta una palabra, pero el tipo está viejo, en la escritura aprendemos que tiene 100 años Aquí alguien tiene 100 años, nadie tiene 100 años acá, el tipo tenía 100 años, era un viejo de 100 años Y la negra ¿cuántos tenía? 90, y para colmo de males le habían dado, calculo yo, mal calculado, unas 5 menopausias corrida Esa vieja no reglaba, esa vieja lo que daba era lástima, 90 años, y el tipo tenía 100 años Y entonces viene el asombroso Dios a hacer algo asombroso con un viejo de 100 años y una vieja de 90 años Como Dios es eterno, Él no conoce limitaciones de tiempo, ¿qué le importa a Dios que el tipo tuviera 100 años? ¿Qué le importaba a Dios que la mujer no arreglara, que tenía la menopausia, que tenía los... ¿Qué le importa a Dios? Nada, cuando Dios suelta una palabra, Dios brinca por encima de tiempo y espacio Si usted me estuviera entendiendo en esta noche, si usted estuviera recibiendo esta palabra Algo espectacular está a punto Dios de hacer, no importa la edad que tú tengas, no importa los años que hayan pasado No importa las veces que hayas fracasado, no importa las veces que intentaste y no lo pudiste lograr En esta noche Dios te dice, te voy a asombrar Yo leí eso y yo quedé asombrado, la vida no da los detalles, pero uno se los imagina Una noche romántica, el negro miró a la negra y le dijo, negra La negra miró al negro y le dijo, aquí estoy negro Pero tenían 100 y 90 Eso a mí me certifica que Dios es todopoderoso Con Abraham yo sé que Dios levanta a los caídos El viejo miró a la vieja, la vieja miró al viejo y Diga conmigo Usted no me pregunte cómo fue, pero el viejo preñó a la vieja Tú te puedes imaginar una vieja de 90 años, barrigona, así es, barrigándose, preñada Con dolores en los riñones, diciendo, fue usted sin vergüenza que me preñó Tú te imaginas a Abraham de 100 años, así como sonrosado, diciendo La preñé, qué mala, preñé Para que me respete la preñé El tipo tenía 100 años, la mujer tenía 90 y Dios había dicho, te voy a bendecir Y no te va a heredar este esclavo, te va a heredar uno de los tuyos Porque lo que parece imposible para los hombres, es posible para Dios No le digas cómo, no le digas cuándo, deja que Dios te sorprenda La preñó o no la preñó Y la Biblia dice que le dio fuerzas para, tú te puedes imaginar una vieja de 90 años pariendo Ella lo parió, no fue cesárea, lo parió, diga lo parió Lo parió en buena lid Dios te va a sorprender Y cuando Dios comience a sorprenderte y a mostrarte lo que Él va a hacer en tu vida Oh, esto viene de parte del cielo para alguien en esta iglesia en esta noche Tienes que aprender a ponerte en la posición de parto Porque muchas veces queremos parir con las piernas cruzadas Y así no se puede dar a luz a los sueños que Dios tiene dentro de ti Ábrete bien, ábrete bien Y ponte en la posición correcta La gente te va a criticar, la gente no te va a entender ¿Qué sabe la gente por qué quieres comprar este lugar? ¿Qué sabe la gente por qué te quieres mudar a otra casa? ¿Qué sabe la gente por qué quieres montar un negocio nuevo? Pero tú sabes lo que va a pasar Tú sabes lo que estás sintiendo en tus riñones Tú sabes que te duele el alma Tú sabes que estás preñado de un sueño De un ministerio De una empresa De algo que Dios puso dentro de ti Ocupa la posición correcta y comienza a pujar Dios lo va a hacer pero tú tienes que pujar Dios no pujó por la mujer Ella tuvo que pujar El sueño era de Dios pero Toca al que está a tu lado y dile puja para que para Puja, puja, puja para que puedas parir Para que puedas parir la empresa Para que puedas parir el negocio Para que puedas parir el ministerio Nadie me está oyendo en esta noche Para que puedas parir el milagro Dale Que tú puedes Toca al que está a tu lado y dile déjame tranquilo que estoy pariendo No me critique que estoy pariendo Me duelen los riñones pero estoy pariendo Me duele hasta el alma pero voy a parir Yo voy a lograr esto Dios lo sembró en mí Oh yo no sé si usted me estará entendiendo en esta noche Póngase de pie y aplauda al rey por un instante ¿Dónde está el tecladista? Esto está tomando otro color en esta noche Dios te va a sorprender con fuerzas para parir Con fuerzas para empezar algo nuevo Pensabas que estabas viejo Pensabas que estabas cansado Pensabas que ya no podías Y cuando tú estabas a punto de rendirte Dios te preña ¿Alguien lo puede recibir? ¿Se veían ridículos sí o no? Sí La vieja de 90 años A los 90 años a darle el pecho a una criatura Pero Dios había dicho una palabra No se llevará Ese esclavo La bendición que pertenece a los hijos Lo que es tuyo Nadie te lo puede quitar Simple y llanamente deja que Dios te sorprenda Toca tu vecino y dile siéntate Pero Dios te sigue hablando Número dos Sorprendió a Job Con una restauración súper abundante Luego de su terrible prueba En Job capítulo 42 Versículos del 10 al 17 Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó Diga aumentó Toca a tu vecino y dile aumento, aumento, aumento Aumento, dile aumento, aumento A Dios le gusta el aumento No le gusta la resta ni la disminución Le gusta el aumento Diga el aumento Mira si la matemática de Dios es distinta a la matemática nuestra Que todo lo que se multiplica por cero Que da Todo lo que se multiplica por cero da Pero con Dios no es así Porque Dios dice en la Biblia Que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Dios te ve a ti sin fuerza Tú tienes cero fuerza Va donde Dios y Dios te las multiplica Dios multiplica por cero y le da fuerza Aumentó el doble Dice Todas las cosas que habían sido de Job Al doble Diga al doble Toca a tu vecino y dile Estoy esperando que Dios me asombre con el doble Oh yo no sé quién recibe esa palabra en esta noche Recíbala ahí Diga doble, doble Doble porción Doble bendición Doble, doble Vamos diga lo quiero doble Lo pido doble Estoy listo para lo doble Dice Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas Y todos los que antes le habían conocido Y comieron con el pan en su casa Y se condolieron de él Y le consolaron De todo aquel mal Que Jehová había traído sobre él Pensaban ellos No era que Dios lo había traído Pensaban ellos que Jehová había traído aquel mal sobre él Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero Y un anillo de oro Cuando Dios comienza a sorprenderte Aún la gente que pensaba que tú estabas bajo el juicio y la maldición de Dios Van a ser los primeros que van a venir a tu casa a traerte anillo Te estoy hablando de oro y provisión Diga oro y provisión Vamos levante su mano derecha conmigo y diga estoy listo para recibir el oro Y la provisión Que Dios me va a traer A través de algunos amigos ¿Alguien lo puede creer? Y bendijo Jehová el postrero estado de Job Más que el primero Más que el primero Diga conmigo Hoy Estoy Mejor que ayer Y mañana Estaré Mejor que hoy ¿Cuántos lo pueden creer? Nota Porque tuvo Catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Mil asnas Y como si fuera poco Tuvo siete hijos Y tres hijas Había perdido sus hijos Había perdido lo que tenía Cuando Dios le dio Le dio doble Y llamó el nombre de la primera Yemima El de la segunda Sesia El de la tercera Queren Apuc Y no había mujeres Tan hermosas Como las hijas de Job En toda la tierra Yo te digo que el tipo Es exagerado Cuando te bendice Te bendice con lo mejor No solo que le dio Tres hijas Le dio las Le dio las tres princesas Más lindas de toda la tierra Y les dio su padre Herencia entre sus hermanos Después de esto Vivió Job Que se estaba muriendo Podrido de Sarna Vivió Ciento Cuarenta Años Más Y vio a los hijos De sus hijos Hasta la cuarta generación Y murió Job Viejo Y lleno de días Y yo añadiría Bendecido Hasta las medias Porque Dios Lo había sorprendido Si Dios pudo sorprender A ese hombre En el viejo pacto Imagínate lo que Dios Tiene preparado para ti En el nuevo pacto Yo no sé si tú Podrás entender La magnitud De la mente Que tú acabas de decir Porque si pudo hacer esto Con un hombre Que no estaba bajo La protección De la sangre de Cristo Un hombre que no tenía Los pactos Ni las promesas Que tú y yo tenemos Y le pudo dar El doble de lo que había perdido Le dio hijos Le dio hijas Le dio bendición Usó a la gente Para que lo bendijera Si él pudo hacer eso Si él pudo hacer eso Si él pudo hacer eso con alguien Que estaba muerto En sus delitos y pecados Alguien que no tenía Su naturaleza por dentro Alguien que no había nacido De nuevo Alguien que no era Depositario del Espíritu Santo Si lo pudo hacer con Job Imagínate Lo que tienes reservado Para ti Cuando tú comiences A imaginártelo Ya tú no vas a necesitar Que nadie en la reunión Te estimule a alabar a Dios Ya tú no vas a necesitar Que nadie te estimule A ir a un lugar para orar Tú serás una Tú serás una caja De alabanza Y de oración ambulante Tú no cesarás De alabar De bendecir De orar a Dios Por la grandeza De todo lo que Él está mostrando A tu vida Amén Número 3 Sorprendió a los invitados De una boda Con un regalo Espantosamente Exquisito Caro Y abundante En Juan capítulo 2 Versos del 1 al 10 Al tercer día Se hicieron unas bodas En Cana de Galilea Y a él le gustaba la fiesta Él era barranquillero Se montaron unas bodas En Cana de Galilea Y lo invitaron Y él fue Gloria a Dios Y estaba allí La madre de Jesús Y fueron también invitados A las bodas Jesús y sus discípulos Fueron todos papá Eran todos barranquilleros Porque en las bodas Siempre hay baile Y hay fiesta Y ya estaba el Señor En la boda ¿Qué tú crees que hacía el Señor En la boda? Predicando Por amor a Dios Comiendo Bebiendo Pasándola bien Disfrutando con los muchachos Estaba con sus amigos Y los discípulos Estaban con él Y faltando el vino Diga Oh oh Faltando el qué Hermano Mucha gente no lo quiere Aceptar Pero el vino Es lo que le da la alegría Al baile De hecho la Biblia dice Que a los suyos vino Lo dice o no lo dice A los suyos Vino Faltando el vino La madre de Jesús Le dijo Yo me lo imagino A mamá A la María Yo me lo imagino Porque es el hijo Claro Ella lo parió Y le acerca Y le dice Junior Papi No tienen vino Se les acabó el vino No tienen vino Ahora anota Jesús Porque aquí es un echador De broma Bárbaro Jesús le dice ¿Qué tienes conmigo mujer? No ha llegado Aún mi hora Aún mi hora No ha venido ¿Qué le está diciendo? Claro Él sabía que le estaba pidiendo vino Pero le eché una broma A la madre Dice ¿Qué? Yo voy a derramar sangre aquí Yo estoy de fiesta Déjame tranquilo No me toca todavía morir En el Calvario Todavía yo no voy a derramar Mi sangre Esa era una broma Entre hijo y la madre La gente tan religiosa No lo puede entender Cristo sabía Lo que le estaban pidiendo Y dice Mujer no ha llegado mi hora ¿Qué me estás pidiendo Que derrame mi sangre? No era la sangre Lo que le estaba pidiendo La madre ¿Qué? Para que veas Que era una broma Su madre dijo A los que le servían Porque su madre Lo conocía Hace todo lo que Junior les diga Y estaban allí Oiga esto Seis tinajas de piedra Note Seis tinajas de piedra Para agua Conforme al rito De la purificación De los judíos Es decir Que estas tinajas de agua Eran para qué Para un acto religioso Para la purificación De los judíos Y estaban en la fiesta Porque tenían que estar allí Para que se lavaran las manos Hicieran esto Hicieran la purificación Era diga Agua religiosa Habían seis Tinajas de piedra Llenas de esta agua Conforme al rito De la purificación De los judíos En cada una De las cuales Cabían dos O tres cántaros Verso 7 Jesús les dijo A los que servían Llenad Estas tinajas de agua Note Siga la historia Y las llenaron Hasta arriba ¿Hasta dónde? Tres cántaros Llenos Las tinajas Las seis Tinajas De agua En la cual cabía Cada una Tres cántaros Llenas Hasta arriba Entonces les dijo Sacad ahora Y llevadlo Al maestro Sala Y se lo llevaron Cuando el maestro Sala El encargado De la organización De la boda Y que probaba todo Probó Dice El agua hecha vino Sin saber él De dónde era Aunque lo sabían Los sirvientes Que le habían sacado El agua Llamó al esposo Cuando el tipo Le llevaron la copita Así Y el tipo Prueba la cuestión Oh I feel good Entonces llama Llama al novio Al tipo Que está casando Dice Ey Ven acá Brother Dice Que bárbaro Tú eres Tú eres un verdugo Tú eres un Man I'm telling you Todo hombre Sirve primero El buen vino Y cuando ya han bebido Mucho Es decir Cuando ya están ¿Cómo dicen acá Cuando están bien borrachos ¿Cómo dicen acá? Te hago Te hago Te hago Te hago Eso lo dijo Él Eso yo no Lo voy a repetir Cuando ya están bien Borrachos Entonces El inferior Porque Ya la gente Está tan borracha Que le pueden dar Vino barato Y no importa Ya son compadres Y siguen tomando Y nadie dice nada Y todo el mundo Por costumbre Hace eso El vinito Más o menos Lo sacan primero Y luego Lo que no sirve Para que sigan bebiendo Y nadie se queje Pero le dice El maestro Sal al tipo Más tú Has reservado El buen vino Hasta ahora ¿Cuántos saben? ¿Cuántos sienten En su corazón La certeza De que para usted Personal Y particularmente Hay un vino Hay un vino Reservado Estoy hablando De algo Que no te ha llegado Porque si te hubiera Llegado ya Ya no sería Vino en reserva O sea Tú no te lo has tomado Pero ¿Cuántos Tienen la certeza En su corazón De que usted Va a degustar Algo Que el Señor Ha estado guardando El vino De reserva El vino Bien añejado Es un vino Que una vez Que se procesa Muchas veces En barriles De cedro En barriles De otras Maneras De otras Maneras Y está ya Por varios Años Y luego Por fin Al cabo De los años Cuando ya Se está curando Se saca Y se envasa Aún entonces Pasa por otro Proceso Más extenso Todavía Y lo compra Alguien Y lo mete En una bodega Y pasan Los años Y los años Y los años Hasta que un día Viene una visita Importante A ese castillo O viene una visita Importante A esa casa Y el dueño De la casa El maestro De la casa Manda a uno De los servidores Escondido Porque está Reservado Nadie lo ha visto Está en la oscuridad Está apartado Nadie se ha dado Cuenta de eso Pero cuando llega La persona indicada En el momento Indicado El señor De la casa Manda a sacar Aquella botella Que está llena De polvo Está olvidada En una esquina Está como Como si no Sirviera para mucho Pero cuando la sacan Y por fin La destapan Y el oxígeno Puede entrar De nuevo a ese vino Y se mezcla Con el aire Que está afuera El buque El aroma La sensación Es tan espectacular Que el que sabe De vino Y lo prueba Dice definitivamente Esto es vino De excelente calidad Vino de reserva Lo que se guarda Para el final Siempre es Lo mejor Todavía tú No has recibido Lo mejor de Dios Lo que tú Te probaste Ya Lo que ya tú Te comiste Ha sido sabroso Alguien aquí Ha comido algo bueno Alguien aquí Ha disfrutado Del bien De la misericordia De la bondad De Dios Tengo noticias Para ti Todavía no has probado El mejor manjar Todavía no has probado El mejor vino Todavía no has visto La mayor cosa Que Dios va a hacer contigo Hay algo Que Dios está gestionando Hay algo que Dios tiene Reservado Apartado Exclusivamente Fuente para ti Y en su momento Hora más En las cuales En las cuales Había en cada una De ellas Tres cántaros Yo hice unas multiplicaciones Y unas cuestiones allí Diga A grosso modo Aproximadamente Tú sabes cuántas botellas de vino salieron de allí 952 Más o menos Algunos calculan unas poquitas menos Otras unas poquitas más Yo calculé 952 botellas de vino Utilizando la medida de nuestra botella actual 992 botellas de vino A una fiesta que muy probablemente no habían 50 personas Esas no eran fiestas de gente rica Esas eran fiestas de pueblo Era una boda sencilla Si habían 40 o 50 personas 60 era mucho 952 Botellas De vino Míreme acá, míreme los labios Míreme Vino Divino No cualquier clase de vino Sino vino ¿Quién había hecho ese vino? Lo grande de este milagro es que él ni siquiera oró ¿Quién lo vio orando para convertir el agua en vino? Oyeran eso de agua Saquen y lleven Si en un saquen y lleven de Jesús Hay tanto poder 952 botellas de vino divino Para pensar La botella de vino más cara que se ha vendido en el mundo Ha sido Ha sido Una botella de vino francés Cheval Blanc Se vendió por 270 mil dólares Esa botellita 270 mil dólares Más de un cuarto de millón de dólares Una botellita de vino Si usamos eso como referencia Lo cual sería injusto Porque esta es una botella de vino francés Y estas 952 eran vino Pero para tener más o menos una idea Si usamos esta referencia multiplicada por 952 veces Serían Diga conmigo A grosso modo Un poquito más Entiendan esto Un poquito más De 257 millones de dólares Entonces tú me vas a decir a mí Que a Dios le va a dar trabajo Darle plata a un pastor Que quiera comprar un edificio Y un terreno O un empresario que quiera montar otra empresa O a un hombre que quiere comprar su primera casa O a un joven que quiere pagar su universidad O a un hijo que quiere pagarle la operación a su madre Alguien me está oyendo en esta noche en este lugar Si Cristo le puede regalar 257 millones de dólares en vino A un tipo para que no quede en vergüenza en su boda Para que nadie lo critique Para que el tipo quede bien Porque ese era su amigo Y él estaba celebrando con él en su boda Si él puede hacer eso Invitado a una boda Imagínate lo que va a hacer Por un hijo Por una hija que me está oyendo En esta noche en este lugar Oh alguien debería recibir esa palabra Toca al vecino y dile Deja que Dios te sorprenda El problema Nuestro problema Es el legalismo y la religión Porque gloria a Dios Eso es un desperdicio Para que tanta botella de vino Si lo que había eran dos o tres gatos Pareciera un desperdicio Leí el otro día Que la gracia Resulta Absurda E inexplicable Para los que miran de afuera Era o no era una exageración 952 botellas de vino divino Para que siguieran Agárrate La mentalidad religiosa Agárrate Para que siguieran Bebiendo No dice No dice que era un vino Que lo sanaba No dice que cuando se tomaban Ese vino Los cánceres salían Y los paralíticos salían Danzando No era para que se emborracharan A ver como te quedo El ojo religioso Claro Antes del aplauso Embriagador No está fomentando Ni yo estoy fomentando Que nadie se emborrache Yo lo que estoy Es llevando esto A su análisis superior Para que se rompa De una vez y para siempre En nuestra estrecha mente El hecho de que Dios está limitado A darnos un poquito De lo mucho que necesitamos No cuando Él te vaya a servir Él te va a servir Con la cuchara grande ¿Cuántos están listos Para la cuchara grande de Dios? ¿Cuántos están listos Para lo exagerado de Dios? Levanta tu mano al cielo Y dice Aquí estoy Dame lo exagerado Derrama Derrama Sepúltame en tu bendición Vuelveme loco Y no le digas Ni cómo Ni cuándo Ni a través de quién Número cuatro Son muchas No sé si terminaré Me dan un ratito más Son las nueve ya ¿Qué tiempo tengo? Dale Ok Sorprendió a un niño Los niños Y a una multitud Con una arrolladora Provisión de alimentos Que los sació Y les sobró Juan capítulo 6 Versos del 1 en adelante Después de esto Jesús fue al otro lado Del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía Una gran multitud Porque veían Las señales que hacía En los enfermos Y entonces subió Jesús a un monte Y se sentó allí Con sus discípulos Y estaba cerca De la Pascua Estaba cerca De la Pascua Perdón La fiesta de los judíos Y cuando alzó Jesús los ojos Vio que había venido Una gran multitud Dijo a Felipe Le dice Jesús a Felipe Le pregunta Como sin saber ¿De dónde compraremos Pan para que coman Estos? Viste que era Echador de broma O es Echador de broma Pero esto decía Para probarle Porque él sabía Lo que había de hacer Negro Si él sabía Lo que había de hacer Allá ¿Tú crees que él no sabe Lo que tiene que hacer Ahora? ¿Tú crees que él Necesitará De tu ayuda Para que él pueda hacer Lo que va a hacer Para bendecirle? No se te ocurre Mejor pensar Que desde antes De la eternidad Pasada Él ya tiene Determinado El día La hora La persona La cuestión Que se va a dar A favor tuyo Para que tú recibas Lo que tú tienes Que recibir Si la mayor parte De nuestra energía La invirtiéramos Dándole gracias Por lo que ya sabemos Que él ha hecho Y viene de camino En vez de estar Rogándole como la llorona Para que nos dé Una migaja De cualquier cosa Que él ha derramado Gratuitamente Viviríamos mejor Felipe le respondió Doscientos denarios De pan no bastarían Para cada uno Para que cada uno De ellos tomase un poco Uno de los discípulos Andrés Hermano de Simón De Simón Pedro Le dijo Señor Y aquí está un muchacho Aquí hay un muchacho No, está un muchacho Que tiene cinco panes ¿Cuántos panes? Cinco Cinco panes de cebada Y dos pececillos Diga cinco y dos ¿Qué tenía el niño? Cinco y dos Más Pregunta el mismo tipo ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué era eso para tanto? El tipo estaba loco Estaba loco Entonces dijo Jesús Haced recostar la gente Y había mucha hierba En aquel lugar Y se recostaron Como el número De cinco mil varones Pero había mujeres Y niños también Dicen los teólogos Que a grosso modo Deben haber habido Unas quince mil personas ¿Y cuántos panes habían? ¿Y cuántos pececitos? ¿Y cuántas más o menos personas? Quince mil Y el tipo Los manda a recostarse Nota que en momentos De extremada necesidad Dios nos manda a reposar Legalismo o religión En momentos de extremada necesidad Te van a mandar a qué Religión no te manda a reposar Legalismo no te manda a reposar Cuando hay necesidad Legalismo te manda a hacer Todo lo que tú puedas Imaginarte hacer Para hacer posible Que tú muevas a Dios Misericordia Y te suelte Algo para que te ayude ¿Había hambre o no había hambre? ¿Había una inmensa necesidad ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Dile que se recuesten Toca al que está a tu lado Y dile recuéstate Dile, dile, dile Aprende a confiar en Dios Y recuéstate Aunque no tengas nada Ahora recuéstate Aunque te falte todo Recuéstate Aunque no te haya llegado Lo que tú estás esperando Recuéstate Porque no te vas a recostar En tus habilidades Te vas a recostar En una palabra Que Él te ha soltado Si Él ha dicho Recuéstate, recuéstate Si Él ha dicho Descansa, descansa Si Él ha dicho Que te va a cuidar Él te va a cuidar Tú no sabes cómo Ni cuándo Ni a través de quién Pero tan ciertamente Como que Él lo ha dicho Se va a dar en tu vida ¿Alguien lo puede creer? Le digo a alguien De parte del Señor En esta noche Que es tiempo Que usted se recueste Quédese tranquilo Deje de estar moviéndose Para arriba Y para abajo Desesperado Buscando algo Simplemente recuéstese Y espere Que lo que usted Está esperando Va a llegar Amén Amén Como cinco mil varones Y tomó Jesús Aquellos panes Que eran cuántos Y habiendo dado gracias Los partió Primero dio gracias Y luego los partió Los repartió Entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban Recostados Asimismo Los peces Cuánto querían El texto dice Cuánto querían Es decir Que de cinco panes Y dos peces El Señor repartió A sus discípulos Sus discípulos Repartieron a la gente ¿Cuánto? Cuánto querían Y cuando se hubieron Saciado Nota que la provisión De Dios Viene en primera instancia A saciarte En primera instancia Dios viene a saciar Tu necesidad Pero Dios No se queda allí Dios no se queda allí Cuando se hubieron Saciado Dijo a sus discípulos Recoger Los pedazos Que sobraron Porque cuando Dios Da Basta Y sobra Alcanza Y sobra La medida De Dios Siempre es Por lo más largo Si tú necesitas Cinco Dios te da Cincuenta y ocho Y por qué cincuenta y ocho Bueno para que cubras Tu cinco Y te quede algo más Para que Alguien me puede entender Recoger los pedazos Que sobraron Para que no se pierda Nada Y recogieron Dice pues Y llenaron Doce cestas De pedazos Que de los cinco panes De cebada Sobraron A los que habían comido Ahí hay un niño Que tiene cinco panes Y dos peces Y el chamaguito Está así Con la loncherita Así Se lo mandó la mamá Al mercado Y el tipo Vio el revolución Y vio Se puso a ver la cuestión De pronto ve que sientan A toda aquella gente Y el chamaguito Está así Hasta que lo señala Uno de los discípulos Este muchacho Tiene que ir Literalmente Como decimos en Puerto Rico Le cañonearon Le cañonearon Los cinco panes Y los dos peces Porque uno de esos tipos Fue ¿Qué tú tienes ahí? Cinco panes Deje para acá Esa cuestión Arrestado Venga Sígame Ahí lo llevan al Señor Mira el milagro Lo poco en tus manos No sirve para mucho Pero tu poco en las manos De Jesús Alimentará a una multitud Si el pibe se queda Con los cinco panes Y los dos peces Eso no daba para Él y su mamá tal vez Pero cuando él los pone Lo poquito que tenía Los pone en las manos De Jesús Jesús da gracia al Padre Y como el Padre Es el exagerado De los exagerados Dice Ah que tienen hambre Yo me lo imagino A comer Y empieza el Señor Y empieza el Señor A sacar Y a darle a los discípulos Y los discípulos A repartir Y saca Y dale Y saca Y dale Tu sabes como era Era un milagro Creativo Continuado Es decir Que cuando llegaron Al pedacito Al pan número cinco Y ya no había Más ninguno Solamente con el ejercicio De meter la mano De nuevo En la cesta Se abría otro Y 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 la gente se comía Un pan Dos panes Tres Cuatro peces Dame otro pescadito Dame otro patito Dale come ¿Quiere más? ¿Cuánto quiere más? Venga que se puede Meter Cuando subieron saciados Que estaban así Que no les cabía Ni el aire Sobraron ¿Cuántas cestas? Doce La Biblia no lo dice No lo dice Esto que te voy a decir ahora La Biblia no lo dice Pero yo me atrevo a asegurar Que una de esas cestas Repletas de panes Y de peces Se la dieron al pibe Y el chamaco Arrastrando la cosa Pues iba tarde Y la mamá lo mandó A la tienda Y debió haber llegado Hace dos horas Y a las dos horas Y el pibe me arrastra Y la mamá lo ve venir Tal vez Porque la Biblia no lo dice La mamá lo ve venir Y dice Muchacho Muchacho Malvado Desobediente Que te mandé hace dos horas Al mercador Mamá no me regañe Mamá Pero ven acá Hasta los dos Mamá Ay no me digan Me los quitaron ¿Cómo que te los quitaron? Me los quitaron Pero no te preocupes Mamá ayúdame Ayúdame Esto pesa Ayúdame Pan Hasta por los ojos A la gente Pescado Hasta por los oídos Hasta que están Yo te lo pongo De esta manera Para que tú te niegues A tener una mentalidad Religiosa Que te haga pensar En un Dios Diminuto En un Dios Mezquino En un Dios De medida En un Dios Que no te va a sorprender Dios está a punto De abrir las ventanas De los cielos Y derramar Bendición Hasta que sobreabunde Sobre la cabeza De alguien No te va a dar Lo que tú necesitas Dios no te va a dar Lo que tú necesitas Dios te va a dar Como a Él Le dé la gana Darte Lo que tú necesitas Y lo que tú No necesitas Para que te sobre Y te vuelvas loco Con la bendición ¿Cuántos lo pueden creer? Vamos Apláudale fuerte Al Rey de Gloria Número 5 Son 42 Sorprendió a unos simples pescadores Con una descomunal cantidad de peces Que casi los hunde ¿Cuántos están listos en esta noche En este auditorio Para la bendición Que hunde barcas? Dile Lo que estoy esperando Es que me hunda la barca Toca tu vecino Y dile Yo no sé lo que tú Estás esperando Negro, negra Pero lo que yo estoy esperando Es que me hunda la barca La barca mía Está a punto de hundirse Dios me va a dar Tanta bendición Me va a dar tanta provisión Que la cosa Se va a empezar a hundir Y se va a empezar a hundir Y se va a empezar a hundir Cuando Dios comience A repartir la bendición Para alguien Aquí se le va a empezar A llenar ¿Alguien lo puede creer? Lucas capítulo 5 Lo presenta de esta manera Del verso 1 En adelante Aconteció que estando Jesús junto al lago De Genesaret El gentío se agolpaba Para estar sobre él Para oír la palabra De Dios Y dio dos barcas Que estaban cerca De la orilla Del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas lavaban De ellas lavaban Sus redes Y entrando En una de aquellas Barcas La cual era de Simón Les rogó Que se apartase De tierra un poco Y sentándose Enseñaba desde la barca A la multitud Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Mar adentro Porque mar adentro Te lleva a depender De Dios En la orilla Se pesca Con tu seguridad Porque tu tocas El suelo Mar adentro Tu no tocas Suelo Por años Yo engañé a la gente En Puerto Rico En las playas Yo les hacía creer Que yo era un excelente nadador Pero yo no soy Un excelente nadador Yo ahí más o menos Me defiendo Pero no soy muy buen nadador Y yo nadaba En las playas Y ahí me detenía Y saludaba a la gente Y que se yo Pero cuando yo me detenía Lo que estaba buscando ¿La qué? Diga conmigo Buscando fondo Y si yo tocaba Pues hablaba un ratito más Y daba un par de brazaditas Y me volví y me paraba Si acaso yo me paraba En algún momento Y cuando yo me paraba Yo nadaba Para el otro lado Y seguía flotando Tú sabes Y no Este tipo es tremendo nadador No Si yo no tocaba fondo Yo retrocedía Boga mar adentro Es la invitación Que Dios te hace A que dejes de confiar En ti mismo Y comiences a confiar En Él Tus habilidades No te van a traer La plata Tu sabiduría No te va a traer La plata Tu conocimiento No te va a traer La bendición Tus conexiones No te van a abrir La puerta Es cuando te lances A bogar Mar adentro Donde tú no tienes Control de nada Cuando tú dependes Enteramente De la provisión divina La gracia Te va a bendecir Boga Le dijo a Pedro Mar adentro Y echar vuestras redes Para pescar Ahora nota lo que le responde Simón Porque en cada escritura Hay una sabiduría espectacular Simón le dijo Maestro Oye esto Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Mira lo que dice Pedro Acapero Yo quiero que tú lo veas conmigo Versículo 5 Responde Simón Y dice Maestro Toda la noche Diga conmigo Toda la noche Habla De mi tiempo Que es toda la noche Diga mi tiempo En mi tiempo Dice Hemos trabajado Que es hemos trabajado Hemos trabajado Habla de mi esfuerzo Diga En mi tiempo Con mi esfuerzo Que le dice Pedro a Jesús En mi tiempo Con mi esfuerzo Nada hemos pescado Cristo le ha dicho Boga mar adentro Pedro le confiesa En mi tiempo Toda la noche Con mi esfuerzo He trabajado Nada he logrado Es decir Mi tiempo Y mi esfuerzo Me ha producido Cero Más en tu palabra No en mi esfuerzo Ni en mi tiempo Sino en tu palabra Yo voy a echar la red de nuevo Dios está buscando Levantar un pueblo Que no se mueva En su tiempo Ni en su esfuerzo Sino en la palabra Que Dios le dé a ese pueblo Porque con tu tiempo Y con tu esfuerzo Probablemente no consigas Nada Pero bogando mar adentro Donde no dependas de ti Sino de la gracia de Dios La bendición te va a alcanzar En tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad de peces Y su red Se rompía Entonces hicieron señas A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se Hundían De que estoy hablando Acá Mírame acá corazón Estoy hablando De una bendición Que rompe redes Y hunde barca Amén ¿Cuántos están preparados Para eso? ¿Cuántos quieren que Dios Los sorprenda Con una cosa así? Amén Mire Tantos Tantos peces Que la red Se rompía Cuando piden ayuda Las dos barcas Están llenas de peces Que se hundían Toca a tu vecino Y dile Cuando me veas así Medio hundido No me critique Es que Dios Me está hundiendo En la bendición Voy lento Pero voy bendecido Se me están rompiendo Las redes Pero es de la abundancia Que tengo del Señor Nota que Tú no puedes Ponerle límite A la gracia Ni a la bondad De Dios Él es exagerado Deja lo que haga Lo que quiera Que te bendiga Como le dé la gana Deja que te sorprenda Amén Sorprendió Número 6 A una familia Y a toda una multitud Llorando Ante la tumba De su amigo Para luego Resucitarlo Aún está Aún estando Ya putrefacto La historia Se encuentra En Lucas capítulo 11 Versos del 1 al 44 No la voy a leer completa Voy a saltar Para leer el final Tú conoces la historia Lo fueron a buscar Lázaro estaba grave Dice ya voy Se quedó dos o tres días más Ya cuando dice voy Entonces dice ha muerto Ya voy para Duerme y voy a despertarlo Por fin llega Al lugar Está todo el mundo llorando La gente pensaba Que había llegado tarde Verso 37 Dice Algunos de ellos dijeron No podía este Que abrió los ojos al ciego Haber hecho también Que Lázaro no muriera En otras palabras ¿Por qué permitió Que muriera su amigo? Verso 38 Jesús profundamente conmovido Otra vez vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Tú sabes que es triste Sentirse en una cueva Y saber que hay una Piedra puesta encima Así estaba Lázaro No solamente muerto Sino que encerrado En una cueva No solamente muerto Y encerrado en una cueva Sino que la cueva Tenía la puerta Tapada con una Piedra Hay tres puntos Negativos ahí En esa historia Estaba muerto Encuevado Y tapado Diga muerto Encuevado Y tapado Pero apareció Jesús Amarrado Olvídate El tipo estaba liquidado Pero apareció Jesús Apareció el Señor Y lo primero que dijo Fue quitar la piedra ¿El Señor quitó la piedra? No Él no tocó nunca la piedra ¿Qué dijo Él? Quita la piedra Él no tocó la piedra Él mandó gente A que la quitara Dios va a usar gente Dios va a usar gente Que van a venir a tu cueva A quitar la piedra Que impide que tú salgas De tu cueva ¿Cuántos lo pueden creer? Marta la hermana Del que había muerto Le dice Señor Yede ya Perdona que te diga Pero llegaste tarde Yede ya Porque es de cuatro días Jesús dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra De donde había sido puesto El muerto Y Jesús alzando los ojos Al cielo O a lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Ni siquiera había orado Y ya le estaba dando Gracias a Dios Por haberlo oído Yo sabía que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa de esta multitud Que está alrededor Para que crean Que tú me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro ven fuera Y el que había muerto Salió Atadas las manos Y los pies con vendas Y el rostro Envuelto en un sudario Jesús le dijo Desatarle Y dejarle ir Tocó la piedra Tocó a Lázaro Que fue lo único Que hizo Declaró una palabra Lo único Que tú necesitas Es una palabra Una palabra De Dios Va a ser posible Que alguien Venga a remover La piedra De la cueva Donde tú estás La cueva De la depresión De la angustia Del fracaso Del dolor La cueva Del temor La cueva De la duda La cueva De la quiebra La cueva De la miseria No importa Como se llame Tu cueva La cueva De la enfermedad Tú vas a salir De allí En el nombre De Jesucristo Porque la cueva No es lugar Para un resucitado La cueva No es lugar Para alguien Que tiene propósito Y destino En esta tierra El tipo Se había muerto Y Cristo lo sabía Llegó cuatro días Después porque Le dio la gana Y se había muerto Y podrido Ya estaba Pero una sola Palabra suya Una sola Y gracias a Dios Que dijo Lázaro Porque si dice Solamente Ven fuera Se levantan Todos los muertos Lázaro El tipo tal vez Estaba jugando Domino allá Con Abraham En el seno De Abraham Muerto ya Tú sabes Jugando Domino Por allá Bebiendo un cafecito Y de pronto Oye Lázaro Me están llamando Yo conozco Esa voz De mi amigo Lázaro Ey muchachos Ya vengo Aguante la mano Acá Que me están llamando Dice que cuando Dice Lázaro Sal fuera Salió Lázaro Ahora Lo habían que Amarrado Lo habían envuelto Como un taco humano Parecía un burrito gigante ¿Han comido burrito? Imagínatelo Imagínatelo El tipo amarrado Allá muerto Putrefacto Y de pronto Oye la voz de Dios Su espíritu Vuelve a su cuerpo Pero el tipo Está amarrado El tipo no salió bonito Diga No salió bonito Pero salió Dile al que está a tu lado No me critiques Cuando me veas Saliendo de la cueva No saldré bonito No oleré bien Pero salgo Porque Dios Me está llamando Imagínate a Lázaro Dios lo llama Lázaro Ven fuera Y allá venía Lázaro No podía caminar Pero se estaba arrastrando No podía caminar Pero estaba arrastrando Su cuerpo de aquella tumba No importa como te veas Sal de la cueva En esta noche No importa lo que diga la gente Sal de la cueva De la depresión Sal de la cueva De la angustia Sal de la cueva Del dolor Sal de la cueva Sal Porque Dios te está llamando Ven Fuera Ahí no había para salir bonito No había Estaba amarrado Estoy amarrado Pero estoy saliendo Estoy envuelto Pero estoy saliendo Tengo vestiduras de muerte Pero estoy saliendo Y una vez que llega afuera El tipo está envuelto El Señor entonces dice Ahora Desatarle Y dejarle Ir Porque atado No sirve para nada Hay gente que tienen vida Pero no han sido desatados Y Dios está levantando Una iglesia Que pueda administrarle A la gente No solamente salvación Sino también liberación Para que la gente desatada Pueda correr A su destino profético Amén Siéntense que nos tenemos que ir Cinco minutos Sorprendió Número 7 A sus discípulos Con un suculento desayuno Porque el tipo era chef Preparado por el mismo En Juan capítulo 21 Versos del 1 en adelante Después de esto Jesús se le manifestó Otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado Dímido Natanael El decaná de Galilea Los hijos de Cebedeo Y otros dos De sus discípulos Simón Pedro les dijo Voy a pescar Ellos le dijeron Vamos nosotros también contigo Fueron Y entraron en la barca Y aquella noche No pescaron Nada Como de costumbre Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús En la playa Aleluya Levanta tu mano al cielo Él está en todos lugares Siempre Pero Él no se manifiesta Siempre Yo vengo a decirle a alguien En esta noche En este auditorio De parte del Señor Que Jesús está a punto De manifestarse En tu playa Has trabajado toda la noche Y no has logrado nada Pero a punto está De amanecer En tu playa Dios está a punto De aparecer en tu negocio Dios está a punto De aparecer en tu empresa En tu oficina Dios Jesús está a punto De aparecer en medio De la sala De tu casa Jesús está a punto De meterse en el cuarto De tu nena En el cuarto De tu niño Jesús está a punto De entrar contigo A la universidad Jesús está a punto De manifestarse En medio de tu noche De necesidad Amanece Y el tipo Está en la playa Mas los discípulos No sabían Que era Jesús Y les dijo Mira que lindo Hijitos Tenéis algo de comer Les respondieron No Él les dijo Echar la red A la derecha Nota que él siempre sabe Donde están los peces A Pedro A Pedro le dijo Vete ahora Echa un solo anzuelito Y el primero que pesque Va a venir con un estatero En la boca Sácale la plata Paga por lo tuyo Y paga por lo mío Y luego nos comemos El pescadito a la brasa ¿Cuántos saben? Pastor Dios te va a llevar Donde están los peces Que tienen plata En la boca Y te va a dar La carnada correcta Para que tú Los puedas pescar Los vas a pescar Para el reino Y ellos te van a soltar La plata que tienen En la boca Porque la plata Que ellos tienen En la boca La hicieron para el reino Pero ellos no lo saben Tú tienes que decírselo Echad la red A la derecha De la barca Y hallaréis ¿El tipo está donde? En la playa Pero él sabe Que a la derecha De la barca Él sabe Que a la derecha De la barca Hay peces Y desde acá Da las instrucciones ¿Por qué no creerle? Entonces la echaron Por un obediente Y ya no podían sacar Por la gran cantidad De peces Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Juan le dice a Pedro Es el Señor Simón Pedro Cuando oyó que era el Señor Se ciñó la ropa Porque estaba desnudo Se la había despojado El tipo estaba pescando Desnudo Y cuando supo Que era el Señor Se puso la ropa Es decir Se vistió Y se echó al mar Negro aquí hay algo Yo creo Que este fue un momento Pedro estaba En el lugar correcto En el tiempo correcto Con la palabra correcta Se había creado Un momento Yo no sé mucho Yo en realidad Soy bastante ignorante Y pregunto como un loco Pero yo siempre Me he preguntado O sea Si yo estoy en el agua Y quiero llegar A la orilla Y estoy desnudo Yo me tiro al agua Y nado Y llego a la orilla En que cabeza cabe Vestirse Para tirarse al agua Porque la ropa Pesa Te hundes Yo siempre he creído Te sugiero Acá una sugerencia Yo te presento Este punto de análisis Yo siempre he creído Que Pedro cuando supo Que era el Señor Entró en un momento De Dios Se vistió Porque estaba desnudo Y empezó a caminar Por encima del agua Como había hecho Como había hecho anteriormente Como había hecho anteriormente Porque nadie se viste Para tirarse a nadar Y luego pasa algo Y luego pasa algo en la historia Que me lo corrobora Y te lo leo Más adelante Se echó al mar Y los otros discípulos Vinieron con la barca Arrastrando Los otros discípulos Muchos Arrastrando la red Pues no Distaban de tierra Sino como 200 codos Al descender a tierra Vieron brazas puestas Había fuego Y un pez encima Ese pez no era De los que ellos Habían pescado Ese lo tenía el Señor Es decir Que no solamente Había preparado el fuego Les había preparado El desayuno Por la provisión Que él ya tenía Un pez encima de ellas Y pan Jesús le dijo Traed de los peces Que acabáis de pescar Nota el versículo 11 Aquí yo creo Que se corrobora El hecho de que Pedro se estaba moviendo En lo sobrenatural Subió Simón Pedro Él solo Y sacó La red A tierra Llena de grandes peces ¿Cuántos? 153 Y aún siendo tantos La red no se rompió La sobreabundancia Exagerada de Dios No se echa a perder Casi se rompía la red Pero no se rompió ¿Y por qué Dios se ocupa De decir el detalle De que fueron 153 peces Es enormemente grande Para que tú sepas Que él lo tiene todo Preparadísimo Para tu bendición Porque la escritura Puede decir No, pescaron un montón De peces No, no ¿Cuántos pescaron? Y Pedro No solamente por la provisión No solamente por la provisión De los 153 peces Lo sorprende con uno En las brasas Preparado por él Negro lo que te quiero decir En esta noche Es que él se interesa En ti al punto Él se interesa en ti Al punto De prepararte desayuno Desayuno Yo quiero que tú lo entiendas Que tu amén No sea la respuesta automática Normal Te prepara desayuno Se interesa tanto en ti Te ama tanto Amaba tanto estos cabezones De Dios Todopoderoso ¿Sí? Él pudo haber dicho Fuego Peces Parrillas No, no, no Él buscó la maderita Él montó el fuego O compró el pescadito ese O fue y lo pescó el mismo Compró el pan Y les preparó desayuno Él le preparó desayuno Y los invitó a desayunar Vengan que yo pago ¿Cuántos creen que Él los puede sorprender En esta noche? Y tal vez Te sorprenda Con una provisión Exagerada De bendiciones Pero también Te puede sorprender Con La ternura De una atención Personal Una palabra cortada Para ti Un desayuno Habla de Intimidad De relación Habla de que Vengan muchachos Vamos a cenar juntos Vamos a almorzar juntos Vamos a desayunar Ese detalle Esa 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 Ese toque personal Eso que religión No puede enseñar nunca Porque no lo Entiende La vida está llena Queridos Cuando le sorprende A los discípulos mismos Calmando aquella tempestad Tremenda Que casi los ahoga Con una sola palabra Se hizo grande bonanza Cuando sorprendió A la creación Entera Viniendo a ser morada En nuestro corazón Encarnándose El misterio Que había estado oculto Desde los tiempos Y edades Metiéndose en el cuerpo De nosotros Y haciendo de nuestro cuerpo Su templo Pero quiero terminar Con esto Él está a punto De sorprendernos Una vez más Con algo Maravillosamente Hermoso Abundante Generoso Y exquisitamente Espectacular ¿Cuántos lo pueden creer? No lo cuestiones No lo limites Simple y llanamente Querido Deja Que Dios Te sorprenda Deja que te sorprenda Deja que te sorprenda Como Él quiera Con lo que Él quiera A través De quien Él Quiera Cuando lo quiera ser Y como lo quiera ser No le pongas limitaciones A Dios No le digas a Dios Que tiene que ser así ¿Cuántos entendemos a Dios? Nadie lo entiende Nosotros creemos Que lo entendemos Yo no entiendo A Dios Él es infinito Y yo soy finito Yo estoy en mi aquí Y Él está en la eternidad Dios no está interesado En que tú lo entiendas Dios solo quiere Que tú lo ames Te voy a decir algo más Dios no está Tan interesado En que tú Obedezcas Sus mandamientos Como en que tú Tengas una relación Con Él Porque yo no conozco A otro ser humano En la Biblia Que desobedeciera Tantas veces Los mandamientos De Dios Como David Y tampoco conozco A otro ser humano En la Biblia Que Dios amara tanto Como a ese desgraciado ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos esforzarnos Por vivir bien Y obedecer a Dios No, no es eso Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que En el departamento De la obediencia David Estaba Reprobado Raspado El tipo Andaba mal Pero el corazón De David Era Conforme al corazón De Dios Es decir David Amaba como Un lobo A Dios Me dio la pata Dos millones De veces Muere Muere David Tiene otro A reinar En lugar suyo Y lo está Haciendo mal Y Dios le habla A ese rey A través de un profeta Y le dice a ese otro rey Tú dices una cosa Yo voy a dividir tu reino Y te voy a quitar toda esta broma ¿Sabes por qué? Porque tú no has sido Como mi siervo David Pregunta de Reyes Capítulo 14 Tú no has sido Como mi siervo David Y entonces Dios Va a testificar De su siervo David A este rey Y le dice Dios Y le dice Dios Yo no has sido Como mi siervo David Que fue íntegro En todo Haciendo solamente Los rectos Delante de él Usted está oyendo Lo que yo le estoy diciendo O Dios está loco O está loco Porque David Había hecho Siempre la voluntad De Dios Había obedecido David siempre Los mandamientos De Dios O pecó Haciendo el censo Pecó Quitándole la mujer A Orias Eteo Lo mandó a asesinar Lo emborrachó Le preñó la mujer Se le murió el hijo El tipo hizo de todo Y Dios Después que el tipo Está muerto Dice no Anduvo Haciendo solamente Los rectos Delante de él ¿Qué me dice eso a mí? ¿Que Dios aprueba El pecado? No Lo que me dice eso a mí Es que la gracia De Dios Resulta ridícula Para el que mira Desde afuera Porque no se puede entender Que Dios ame Tanto a alguien Que lo desobedeció Tanto Porque si tu recompensa Y la mía Viene de nuestra obediencia Estamos liquidados Pero Dios Nos va a sorprender Con un amor Que se ofrece Sin límites Sin tapujos Y sin condiciones Porque de la manera Que tú amas A tus hijos Con todo tu corazón Y aunque te rompen El corazón Tantas veces Con todos sus defectos Y faltas Y tú Tu vida misma La darías Por cualquiera De ellos Cuanto más Nuestro padre Para con todos nosotros Y ha habido Todo el tiempo Deseoso De sorprendernos Más allá Más allá De nuestro pensamiento De traer Exageradamente Yo no sé Pero cuantos Han experimentado Eso Cuantos han recibido Bendiciones de Dios Que cuando tú Ay ¿Qué es esto? Yo hice Mío Pero ya O sea Qué barba ¿Cuántos han recibido Y tú sabes Que tú no hiciste Un carrizo Para ganarte Que de hecho Fue la vez Cuando menos Estabas orando Cuando más En la carne Te sentías Y de pronto Él viene Y dice El otro día Yo tengo una hija De 35 años Pero con una capacidad Mental de una niña De 10, 8 años Pero es una Es una linda Es una princesa Espectacular Es bello El otro día En su cumpleaños Le regalé un iPad Ella nunca pide nada Si ella me pide El cielo Una estrella Yo subo Y se la bajo Es su cumpleaños Y ella no pide nada Ella nunca pide nada Entonces La Bruni me dice Vamos a regalarle un iPad Porque ella Su mentalidad No da para mucho Pero Pero ella aprende O sea Ahí le damos Le compré el iPad Y se lo traigo Claro Su bizcochito Torta Cake Como usted diga Biccochito La cosa La velita Ahí en la casa Muy, muy íntimo Muy de nosotros Con una niña de España Que teníamos de visita Y metemos así En una bolsita de regalos Y ella está Como una niña Se emociona así Y sopla su cuestión Y ok Sopla la velita Y sopla la velita Y le dieron unos regalitos Y yo le doy este regalo Le doy un abrazo Un beso Le digo Este es para ti Bebé Ese ya Está buscando así Y abre Cuando esa niña Vio ese iPad Una mujer ya de 35 años Nuestra niña De todas maneras Cuando ella vio el iPad Jamás yo me voy a olvidar De su rostro Ella puso una cara Y empezó a llorar Durante Olvídate de lo que me costó El bendito iPad La sonrisa de ella Su expresión La alegría que brotó De sus ojos El asombro El asombro De mi hija Cuando vio el iPad Yo no tengo Yo no tengo Una cantidad No hay una cantidad Que yo le pueda poner No hay precio Para eso O sea Lo que yo recibí De ella En ese instante Millones y millones Y millones Y millones Y millones De veces más Importante Que lo que me costó A mi el iPad Que yo le regalé El asombro De la niña Y lloró así No lo podía creer Y me abrazó Y me dio un beso Yo me sentía Tan bien Por haber sido El instrumento En ese día Para sorprender a mi hija Yo me imagino Como el padre Se emociona Cada vez que él viene Con una de esas cuestiones De él Que él las tiene Por allá guardaditas Y él lo tiene así Y le dice a los ángeles Y viene así Y cuando menos Tú lo esperas Pero eso surge De una relación ¿Por qué no dejas Que él te sorprenda? Deja lo que te sorprenda Que haga Que haga Que haga lo que le dé La gana Que te dé tanta gracia Que tú llegas a los sitios Y ya todo esté listo Para ti Porque Dios Conoce a alguien Que es vecino De alguien Que se crió Con alguien Que trabaja con alguien Que estudió con alguien Que vive al frente De alguien Que tiene la solución Para tu problema Y Dios lo va a mandar Para tu casa Para que te encuentres Con él Yo quiero que tú Te pongas de pie Conmigo un instante En esta noche sublime De bendición Habrá alguien en esta noche Que está visitando Que está visitando el auditorio Que no ha recibido El perdón de Dios Que es gratuito Que no ha recibido La alegría De tener a Jesús En su corazón Como Señor Salvador de su vida Hay alguien En este auditorio En esta noche Que me dice Predicador Yo quisiera conocer a Jesús Y entregarle mi corazón Habrá alguien Aparte de este caballero Habrá alguien más Habrá alguien más En esta noche Que esté aquí Y me diga Predicador Yo quisiera Tener a Jesús En mi corazón Adelante Habrá alguien más Habrá alguien más Está bien llorar hermano Si en algún lugar Está bien llorar Es aquí Habrá alguien más Habrá alguien más Alguna dama Alguna jovencita Alguien más Que me diga Hoy yo Yo quiero que ese Dios Que usted ha dicho hoy Me sorprenda Perdonándome todos mis pecados Yo quiero decirle Que Él ya se los perdonó Que lo único que usted Tiene que hacer Es creer Y recibirlo Habrá alguien más Anybody else Is there anybody else You need to come right now Si hay alguien más Venga ahora Tú también Bienvenida ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que tiene hambre De conocer a Jesús ¿Habrá alguien más En este auditorio En esta noche Que me diga Yo también le quiero Conocer a Jesús Por favor ore conmigo ¿Alguien más? Ese es su momento Ven ahora Tú también mujer Bienvenida Me gusta como hacen acá Que de inmediato Pasa alguien Con la gente Yo usualmente Hago que la gente pase Pero acá lo hacen Automáticamente ¿Alguien más? ¿Por qué quiero hacer algo más? No estoy seguro Estoy Tengo niebla en la cabeza Estoy en un momento Tan lindo aquí Provoca llorar Me siento también Que provoca llorar Sé que tarde Son las 10 menos cuarto Pero en un instante Dios puede Cambiar el rumbo De una vida Para siempre Yo a veces Me doy una esperadita Le doy oportunidad Que el amor Jesús no necesita ayuda Cuando él va a enamorar A alguien Él te pasa por el lado Y su perfume Te vuelve loco ¿Habrá alguien más Que me diga Hoy predicador Yo necesito Reconciliarme Con el Señor Porque he estado Viviendo muy mal Fuera de sus caminos Haciendo lo que me da la gana Y estoy cansado Estoy cansado Y quiero volver a casa En esta noche ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá en esta noche Alguien más En este auditorio Que no ha tomado Esa decisión Y quiere recibir El perdón de Dios Ahora Si tú estás allí Y no lo has hecho Ven ahora No hagas esperar Más el amor No hagas esperar El amor Amor te está llamando Si tú sabes Que lo necesitas Ven ahora Este es tu momento Hay una atmósfera Espectacular aquí Y todo el que No te tengas Tus lágrimas Yo te digo Dale rienda suelta Llora Llora como un niño Llora como una niña Si tienes que hacerlo Porque es que el amor De Dios Nos confunde Nos aprieta El corazón Está bien llorar No hay corazones Duros Es una mentira Dios está aquí Dios está aquí Me miran un instante Aunque sea un poco difícil Tal vez lo que han pasado Me miran un instante Solo un instante Solo un instante Bienvenidos Los estábamos esperando No tienen que hacer nada Él ya lo hizo todo Todos sus pecados Todos los que cometieron ayer Los que cometieron hoy Y los que van a cometer mañana Él ya los perdonó Antes de que usted naciera Esa es la sorpresa De la gracia Ahora vamos a hacer Una simple oración De gratitud Y ustedes la van a repetir Conmigo Y con estos amigos O familiares Que están a su lado Y toda la iglesia La va a repetir Diga Pero dígalo creyendo Diga Señor Jesús Gracias Por haber perdonado Todos mis pecados En esta noche Por la fe Recibo tu vida Tu perdón Y tu gracia Y nunca más Viviré en condenación Desde esta noche En adelante Soy tuyo Por la eternidad Gracias por amarme tanto Soy libre Y tu eres mi Señor Mi Salvador Mi Rey Y mi mejor amigo Gracias Te quiero Jesús Amén Un aplauso Le damos a esta gente hermosa Un abrazo Los que están ahí cerca Le dan un abrazo fuerte Un beso Aleluya Bienvenidos a casa Gracias 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 Esto es muy importante Oiganme Esto es muy importante Todas esas personas Que pasaron con ellos No se puede perder Este fruto Hay que darle seguimiento Hay que llamar Son bebés recién nacidos No les podemos soltar Y decir Venga a la iglesia el domingo No, no Hay que traerlos Hay que llamarlos Hay que darle disipulado Hay que darle seguimiento Hay que inyectarlos En una célula Hay que hacer algo con ellos Amén Que lindo Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Un aplauso fuerte Gracias Bienvenidos a la iglesia Por acá Y Dios Y Dios desvió Brasil Y aterricé en Barranquilla Levanta tu mano al cielo Y di conmigo Estoy listo Estoy listo Para que Dios me sorprende Para que Dios me sorprende Dios es maravilloso Dios es espectacularmente maravilloso Yo quiero declarar una bendición Sobre ustedes Como pueblo Padre en el nombre de Jesús Como apóstol y profeta Enviado a tu casa Yo declaro tu bendición Sobre esta asamblea Tu bendición Sobre esta gente hermosa En esta noche Muchos de ellos vendrán mañana Vendrán el domingo Y tu terminarás la obra Que has comenzado En este lugar Hazlo como tu quieras hacerlo Y llévate en el proceso La gloria y la honra Que es solamente tuya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Desde esta noche en adelante No le pongas límites a Dios Porque saliendo De estas reuniones En el auditorio En esta noche Las sorpresas pueden comenzar Y te quiero decir algo Con mucho respeto Y en la presencia del Señor En la que estoy Aún las cosas negativas Que te puedan ocurrir Porque algunos de los que estamos aquí Sabemos por experiencia propia Que la vida es injusta Pero Dios no es injusto Aún en aquellas sorpresas injustas Que la vida te dé Dios está contigo Y no me preguntes cómo Porque no sé Pero de alguna manera Dios hará siempre Que todo obre bien Para bien para ti Aún Con las cosas que tú No tienes explicación para ello Deja que Dios te sorprenda Con su cuidado Con sus atenciones Amén Yo quiero que tú Tomes un instante Y tú te abraces Con alguien Si es posible El que está a tu lado Pero luego te busques A otra persona Lo abraces en esta noche Y le digas Te bendigo Declara una palabra De Dios Sobre la vida De ese hombre De esa mujer Luego búscate a otro Y haz lo mismo Con él o con ella Dile Prepárate Que Dios te va a sorprender Y vamos a compartir juntos Con la bendición Que Dios tiene para ti ¿Cuántos están contentos Y felices En esta noche? Dele al Señor El más fuerte aplauso Que usted le pueda dar Bien Toma asiento por favor Siéntese Siéntese por favor Siéntese un minuto Siéntese un minuto Siéntese un minuto más Y nos vamos En un minuto ¿A cuánto Dios les habló? Amén Le voy a decir algo Desde que El apóstol me dijo Pastor Iván Pasó algo Se abrió Un hueco en la agenda Y es posible Que esté allá El deseo Nuestro como iglesia Siempre 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 Desde que comenzamos Siempre ha sido Poder bendecir A los siervos de Dios Poder bendecir Los ministerios Y yo Con la confianza Que nos ha dado Le pregunté Apóstol ¿Cuánto le dan A usted de ofrenda? ¿Cuánto es Lo normal? Queremos Ser Íntegros Y poder Bendecirle En la medida Y Él fue Muy franco Conmigo Y realmente Es un hombre Que Dios bendice Muchísimo En los lugares Donde va Extravagantemente Así como Dios habló A través de él Que Dios nos va a bendecir Extravagantemente A nosotros Gloria a Dios Y yo le dije Apóstol Yo no tengo Para darle tanto Pero yo creo Que Dios va a hacer Un milagro Y si usted cree Pues venga Y el vino Así que Yo quiero Tomar una ofrenda Yo quiero que usted Tome un sobre Y usted ponga En el sobre Dios me va a sorprender Y esta ofrenda Es para él Y mi petición Simplemente ha sido Dios Señor Permítenos Bendecir A este siervo No Con lo mínimo Sino Poder Bendecirle De la manera En que Él Nos ha bendecido Y así como Apartó Su viaje a Brasil O tal vez A descansar O tal vez A donde tuviera que ir Entonces También de parte Del Señor Poder Bendecir Así como Él nos ha bendecido ¿Cuántos han sido Bendecidos esta noche? Ok Así que le voy a pedir Que usted Tome una ofrenda De acuerdo a su corazón Le dicte Coloquen en ese sobre Ponga Diga Dios Me va A sorprender Amén Así que Una vez tenga la ofrenda Deposítela acá al frente Y mañana Estaremos aquí A las 5 de la tarde Dile al de al lado Hay más sorpresas Para mañana Y estará en el domingo En el servicio De las 8 Y estará en el servicio De las 11 Son servicios Diferentes Así que Déjese sorprender Si usted tiene Su ofrenda Tráigala Y declare En el altar Diga Señor Tú me vas a sorprender Venga acá al frente